Pero está bien, más o menos venís bien. No, porque... Beto César. ¿De quién es amigo Beto César? De Carmen, ex marido, no amigo. Que hasta incluso, en modo de chiste, se decía en Joda que Fede Val podía ser hijo, ¿te acuerdas? Sí, es el ex marido de un montón de años. Adivinen, en esta situación, en el contexto en el que estamos atravesando... Sí. Adivinen, Beto César, ¿a quién fue a ver al teatro ayer? A Carmen, obvio. A Nazarena Vélez. No. Fue a ver al teatro a Nazarena Vélez. Para mí esto es un símbolo. Justo ahora. Para mí esto es un símbolo. Y tenemos imágenes, exclusivas. Mirá, Beto César, en un momento raro de la historia entre Nazarena y Carmen, fue a ver a Nazarena al teatro. Mirá, imágenes exclusivas de este sello. Vos no tenés idea lo que es estar separada de un hijo de p***. Lo que es criar a una hija sola. Sin verdad. Creció enojada con la vida. A los catorce años tomaba alcohol. Fumaba. Tenía el sexo. Y después, y después se metió en drogas mucho más pesadas que no solo le apruinaron la vida a ella, sino también preferí que era yo como una torre planta que un día se contaba con un tipo y otro día con otro, mientras me quedaba tirada en un sanatorio esperando que mi hija se puse. Aplausos. 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 Gracias. ¿Cómo estás, Nasa? Dos minutitos más. Chicos, yo, ustedes saben que los adoro, los amo, y soy yo la que los llamo muchas veces para promocionar mi laburo. Me parece una falta de respeto cuando no les hablo o no parar, pero de verdad. Pero simplemente saber cómo estás, cómo la estás llevando, hiciste una carta muy emotiva. Como puedo. Hace un tiempo que no teníamos así, es un momento muy difícil. ¿Él le pegó, no le pegó? ¿Cómo está ella? No voy a hablar. ¿Estás sorprendida con todo lo que pasó? ¿Te estás enterando cosas que no sabías? Tremendo. Claro, no podés aguantarte. Tremendo. Carmen hizo referencia a sus declaraciones a Fabián Rodríguez. ¿Cómo te cayó eso, Nasa? Sí, señora. ¿Cómo te cayó eso? Esa es la bárbara en este momento. Cómo puede. A Barbie, ¿qué le recomiendas? No le recomiendo nada. Quiero que mi hija sea feliz. ¿Va a poder ser feliz después de esto? Sí, claro que va a poder. Sí, claro. Quiero que mi hija sea feliz. ¿Va a poder ser feliz después de esto? Sí, claro que va a poder. Sí, claro. Sí, claro que va a poder ser feliz. Sí, claro que va a poder ser feliz. ¡Suscríbete!